La Escuela Diferencial Los Giranios de Coanil ejecutó un proyecto de inclusión de personas en situación de discapacidad, financiado por el Fondo Concursable de Cenadis 2021. Fueron cerca de 7 millones de pesos, lo que les permitió a la comunidad educativa incorporar equipos tecnológicos para mejorar el acceso a los procesos de aprendizaje. Tenemos el desafío como gobierno y como Estado de Chile para remover las barreras que impiden la inclusión de las personas con discapacidad y este fondo precisamente va en esa línea, en apoyar a las instituciones educativas para que puedan entregar mejores recursos y herramientas educativas que permitan una mejor inserción de las personas en Chile y en la región del Maule. Así como ellos accedieron a los recursos al Concurso Nacional de Apoyo a Instituciones Educativas para la Inclusión de Estudiantes con Discapacidad, la postulación para este proceso 2022 está abierta hasta las 17 horas del 24 de junio en la página www.cenadis.gob.cl Pueden postular liceos, colegios, escuelas básicas y escuelas especiales. Lo deben hacer a través de proyectos para adquirir apoyos tecnológicos, capacitaciones, profesionales de apoyo, entre otros aspectos que resulten beneficiosos al proceso formativo. Para que también otras instituciones puedan optar a este tipo de proyectos y como decía el Ceremi, permitirnos también acortar estas brechas que se presentan muchas veces en el trabajo y la inserción no solamente educativa sino que también social de nuestros estudiantes con discapacidad. Así que es un gran llamado también a otras instituciones a poder participar y demostrar que en realidad es un proyecto que sirve, son herramientas que son sumamente necesarias para nuestros alumnos. Este año se disponen de 370 millones de pesos para financiar proyectos de establecimientos de nivel básico, bello y escuelas especiales en todo el país. En la región del Mable contamos con 22 millones disponibles para las escuelas. Pueden postular proyectos desde 3 hasta 10 millones de pesos, específicamente en recursos tecnológicos y software para estudiantes de los niveles que yo mencioné. Este concurso tiene como objetivo disminuir las barreras que deben enfrentar los estudiantes con discapacidad durante toda su etapa escolar.